La artista plástica mexicana Beatriz Padilla presentó en Bruselas la exposición Latinoamérica Salvaje, con la que pretende llamar la atención por la degradación ambiental y la importancia de la naturaleza silvestre. Para Padilla, la naturaleza es lo único que la inspira como tema para entregarle todo su tiempo, energía y creatividad. Las obras presentadas en Bruselas son parte de una colección de 60 lienzos producidos durante expediciones a sitios emblemáticos por su naturaleza, como la Floresta Amazónica, Tierra del Fuego, el Caribe, el Bosque de Agua del Centro de México y la Selva Maya. Residente temporal en Alemania, Padilla pretende presentar sus obras en otros países europeos antes de concluir la gira con una subasta. Con información e imágenes de Marcia Bitzotto, corresponsal en Bélgica. Notimex. Marcia Bitzotto